Baby, la época te tengo un playlist Como salguito en el maris Mi corazón me atresiona a mí Si insistes en la fila es que va, va Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Por que me gusta darle siempre La tomo en mi cama de luna a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Por que me gusta darle siempre La tomo en mi cama de luna a viernes Hoy dice guau, guau Es que la tomo en mi cama de luna a viernes Cuando me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora te ganamos más que tú con solo una story Voy a romper el maris con tu menina Llegamos juntos para la hora de la cena Dos dos pesados, pagando por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para no ver el culo Vienen de cinco y los rechazo de uno Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojón con mi, loco no Voy a romper la discoteca Manos arriba, la cocuma pa' que prendan Y hay que ser que alguien lo falso en la puerta Esta noche pasa farno, bien perra Esta noche en la tele Oye, por fin, súbele Ya no estás mirándote Darte detrás, me veía, me sacaste Esta noche sería paleta Dale paleta Todo es la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se tuve cuando perea Tenta vaso de vez sin cama Y ahora te caí con tu menina Llegamos juntos para la hora de la cena Dos dos pesados, pagando por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para no ver el culo Vienen de cinco y los rechazo de uno Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojón con mi, loco no Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y él lo dijo con tu mensaje Todo dice guau, guau, ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y él lo dijo con tu mensaje Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora te voy con la mamá Que tú con solo una story Voy a romper la escena Llegamos juntos para la hora de la cena Dos dos pesados, pagando por las ganas Vamos a partir la escena Todas están ready para no ver el culo Vienen de cinco y los rechazo de uno Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojón con mi, loco no Suena Firedisay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!